Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame chicos, a una nueva review, en este caso, del primer capítulo de la serie Vestidas de Azul de A3 Player, una continuación de la serie Veneno que triunfó, podría decir así, en todo el mundo en el año 2020, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os he dicho, bienvenidos a una nueva review, directamente aquí al canal, y en este caso, comenzamos la review de la serie Vestidas de Azul, una nueva serie de 3 players que se ha estrenado hoy, concretamente, 17 de diciembre, y que se podría decir es una continuación de la serie Veneno, que triunfó, no solamente aquí en España, sino en gran parte del mundo, en el año 2020. Tres años después, nos llega esta continuación, donde no solamente podemos ver qué es lo que ha pasado con algunos personajes dos años después, como por ejemplo Valeria o Pac a la piraña, sino que en este caso hablamos de un libro que la propia Valeria Vegas ha escrito también en la vida real, que en este caso Vestidas de Azul, que está basado en un documental que se grabó en el año 1983 sobre la historia de algunas mujeres trans que verdaderamente, pues, pasaron muchísimos malos momentos debido, en este caso, a la sociedad en ese momento. Sin duda, yo creo que es una historia interesante de ver, sobre todo es una serie que yo recomiendo para aquellos que disfrutaron de Veneno, puesto que en este caso van a poder ver un poco más expandido todo este universo, y además conocer, pues, algunas historias reales que también sucedieron, que la verdad que yo creo que son bastante interesantes. Si todavía no lo has visto, no quieres saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, bueno, pues, por supuesto, desde ya te avisamos. Así que sin más dilación, vamos con un breve resumen de lo que sucede en este primer capítulo. Dos años después del fallecimiento de Cristina, la Veneno, Valeria ha roto con su pareja y acaba de mudarse a Madrid, pero recibe la noticia de la muerte de una de sus grandes amigas de Valencia, por lo que decide ponerse rumbo allí. Cuando llega, comienza a interesarse por el documental Vestida de Azul, pero no consigue hacerse con una copia. Cuando la consigue, decide escribir un nuevo libro sobre la historia de las mujeres que aparecen en el documental. En este episodio conocemos la historia de René, de cómo descubrió que era realmente, quién era realmente, perdón, cuando vio a una cantante trans francesa actuar en Sevilla, y cómo la vida ha comenzado a darle fuertes golpes simplemente por expresarse tal y como era. En este caso, yo creo que vemos un poco parecido a cómo era la estructura de Veneno. Vemos el presente, que es lo que nos están contando, pero también tenemos flashbacks, en este caso, sobre qué es lo que ocurrió. En este caso, los flashbacks que tenemos en cada uno de los episodios va a estar dedicado a una de las mujeres trans que aparecen en el documental. En este caso, René es la primera mujer que aparece en este capítulo, por decirlo así, donde conocemos su historia, desde que estuvo, en este caso, en la mili, de cómo verdaderamente al ver a una cantante francesa trans como que comenzó a descubrirse un poco a sí mismo, y donde verdaderamente, incluso trabajando en una casa como un mayordomo, pues la acabaron echando simplemente por expresarse tal y como era, y no incluso haciéndole él, sino que otras personas le hiciesen salir lo que verdaderamente era. También, en este caso, vemos cómo en el presente Valeria decide escribir un nuevo libro, en este caso sobre el documental, cómo verdaderamente esas mujeres, después de ver el documental, como que verdaderamente le están influyendo, tal y como le influyó, por ejemplo, en este caso, Cristina, la veneno. En general, se me ha hecho bastante corto el capítulo, la verdad que yo creo que echamos mucho de menos las historias de veneno, las historias de esas mujeres trans, que la verdad que son súper, súper fascinantes, y yo a este primer capítulo, sin duda, le pondría una nota de un 8,1 sobre 10, pero por supuesto me gustaría saber vuestra opinión, si ya habéis visto este capítulo. Me lo podéis dejar, como siempre, justo debajo del vídeo, directamente en los comentarios. Y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales, para que desde ya nos sigáis y estéis al tanto de todos los contenidos que subamos, incluyendo, por supuesto, tenéis el enlace para uniros como miembros premium aquí, directamente a Playgain. Hasta aquí, chicos, la review del primer capítulo de Vestidas de Azul, una continuación de Veneno. Espero que os haya gustado el vídeo, y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgain. Y el próximo vídeo que salga, Playgain. Chao, chicos.